Aina, 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 Aina Tú siempre estás en las cuatro esquinas Ya me dieron la letra Oh, oh, maí, Aina Aina, 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 Aina Oh, 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 oh I, 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 I Aina, Aina, Aina Bomboró, 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 bomboró Ilito, ilito de oro Yo jugando al ajedrez Me encontré una gran señora Y yo le pregunté ¿Dónde están esos rumberos? De esos que me habla usted Esos famosos rumberos, mamá Yo los quiero conocer Aina, Aina Baila, brumerito, baila Vallo goza 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 Ay, te quedo la mano caliente De acero con su guarara Baila, brumerito, baila Vallo goza Barara, barara, barara Brumerito, baila Vallo goza Baila, brumerito, baila Vallo goza Oh, oh, oh Rumerito, baila Vallo goza Vamos a goza Baila, brumerito, baila Vallo goza Baila, brumerito, baila Baila, brumerito, baila Baila, brumerito, baila Vallo goza Baila, brumerito, baila Baila, rumberito, baila con un solo pie Baila, rumberito, baila, pa' yo gozar Baila, rumberito, baila, vamos a gozar Baila, rumberito, baila, pa' yo gozar Baila, rumberito, baila, pa' yo gozar Baila, numerito baila, mayor goza